Esta piedra me lo va a romper Y nada, os dejo las imágenes Y juzgado vosotros Bueno, vamos a comenzar El señuelo que llevo no se va a ver Luego os lo enseñaré mejor Es el Silent Assassin de Shimano Para llegar bastante Está muy guapo aquí Ahora mismo está viniendo la serie Y está un poco fuerte Pero está muy guapo Y a ver que tal se nos da A ver si Ahora con algo más de luz Anima Pues me voy a poner un paseante En esta esquina Pues no es mala Pues primera ilumina de la mañana Se me hace sanzola Oh, del rollo Del rollo de la de ayer Justo ¿Eh? Ya, ya, vi ya Pues del rollo de la de ayer No, no Con el iBorn Que nunca vaya ¡Ay, ay, ay! Que me mojo A ver, en cuanto venga la ola La suelto Venga, chicas A ver A ver bien Ferra algo bueno Berrón, ferra algo bueno Berrón Tiene algo bueno Berrón Si es que tenían que salir A ver como llego yo para allá Lo perdió La viste Estamos gafados macho Era un demonio con el señuelo este Era un demonio No, lo tienes grabado por lo menos Igual me llevo No, si estaba Desferró Ay 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 no bueno pues como veis seguimos con el gafé de perder buenas luminas pero es lo que hay la pesca es así es lo que digo a partir de ahora vamos a seguir intentando lo todavía es muy temprano así que a ver si hay suerte a darle calla que está para sacar un pepino se presenta implica y los euros Bueno, el señor con el que se me fue ayer la de dos kilos ¡Eh! Es pequeña, es pequeña No, no Será como la de antes Esta sí que viene bien tragada Otra del mismo tamaño Otra del mismo tamaño Ya veis, esto es un palmo mío Aquí está la lubina No os la puedo enseñar mejor Porque es que la luz es malísima Así que nada, esta se ha muerto totalmente Traía el señuelo totalmente tragado Y esta va a ir para casa Pues bueno, pesará un kilo o así Serán 43, 44 centímetros Da la talla, se ha muerto Pues mala suerte Segundo intento Voy a poner un vinilo aquí El agua está caliente Bueno, Black Hill Hay que probar cosas nuevas Cuando sabemos lo que funciona ¿No? A ver Coño, no soy capaz de sacar la GoPro Ahí Es bueno Es una lubina yo creo Sí, sí Mira que lubina más buena Venga, que esta no se suelta Venga, que esta no se suelta Me compensó Que esta no se suelta No, no, no Compensó Sí, sí Es una lubina curiosa Pensé que era el ton por el color del... No, sí Es raro que me picara como rosa Muy guapa, sí, señor Pues muy guapa, sí, señor Menos mal que no la alentó Porque si no es el sitio, ¿eh? Está difícil, sí Hoy te están picando tiros grandes Hay que grabarlo ya Si muere alguien Por lo menos que se vea Hay el tema Si bajo ahí Salto No deja la frecuencia Normalmente Yo normalmente pesco desde allí Está guapo, ¿eh? La verdad Ese es el truco Engancharlos Si no, no tiene gracia Y nosotros lanzando aquí como pringados No No Buah, la espuma Es una sierra o un sierra, ¿qué dices? Es una alumina, tío Sí, es una alumina, ¿o? No, no, no Sí, ¿o? No, 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 que va Corre que flipas, tío Vaya vía, llamas hoy Sí, si es una alumina ¿No? No Pues sí Que la vi correr por el Mira, creo que también La vi correr por el Por la ola Es súper rápido, tío No, no lanzo Nada, yo voy a hacer un último lanzo Y vamos Vamos Yo cogí antes de un tinto allí Le picó otro Luego fue en la piedra del palante Y esto aquí, ¿o? Le picó Pero con el Black Minus Mira, ahora sí que viene en olas Mira, mira, mira Venga, suéltate Yo antes, yo no estoy delimitando para acá Estamos muy para adelante Creo que tenemos que picar aquí debajo la espuma Lo que les decía ayer Si estoy allí, tengo fe de que me pican aquí en la espuma La espuma está mantenida No sé por qué, no tengo una fe de la vida ¿Qué hiciste, tía? Pues la del canto Pues bueno, chavales, esto ha sido todo Nos hemos redimido un poco con la alumina de David Que pesaba cerca de 2 kilos Y nada, hoy por lo menos no se me han ido tantos peces He sacado 3 lubinucas Él luego sacó otra Así que, pues una jornada más aquí en el norte de España Así que nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así, dadle a like Si no estoy suscrito, suscribiros Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Y ya Whatever Gracias por ver el video.